Dame el sonido, Babilon. Babilon, Babilon, acero, creo que falta que ponle aquí, ponle aquí, con el kit, hijo. Eñaka ahora, la queñaca iba. A ver, no se van a meter ahora. Ponle aquí, Babilon, pateo. Siente la presión de verdad. ¿Puedo comer qué dice? Ay, ay, Eñaka, 747 con dos hackas. Qué rico verlo en cuatro, cómo lo mueve esa flaca. Si no veo, no corre, sabe si ronca la mata. Y yo que me creo Drácula, sin comillo y sin capa. Eñaka ahora, la queñaca iba. 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 Mi chunquitos de su para la doblo se quedó. Bla, ese cuero es de Mapaya, no se lleve de su cara. Eñaka ahora, la queñaca iba. Eñaka ahora, la queñaca iba. Yo si te me la robé, bebé, yo te me la robé. Te hicieron el cuento mal, no te lo hicien como fue. Eña, en, eña, 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 eña. Eñaka ahora, la queñaca iba. 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 Deja tu pará, bájale dos. Tú seas araña, esa mala, no se la tire en la cara, no me dio la gana. Si veo un nefuleo, tú haciéndome cara de la guamanda, choca y el teatro se te acaba. Ay, bing, 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 esto es bing, bing, te guío. Si tú eres mala, no me quieras ver todos mis bebíos. Pregúntale a la amiga tuya, que yo le hice un lío. Ni que era la machuqui, me estoy solo día tendría. Eñaka, ahora la queñaka iba, eñaka, ahora la queñaka iba, eñaka, ahora la queñaka iba, eñaka, ahora la queñaka iba. Ay, eñaka, 747 con dos haka. Qué rico verla en cuatro, cómo lo mueve esa flaca. Si un novio no corre, sabe si ronca la mata. Ay, 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 guau, qué loco. Pero esa loca, qué rico rapa, nomás que se ve subir rápido, ya me la saca. He singao con muchas para todas las opacas, pero qué rico ella chupa y es donde se me destaca. Eñaka, ahora la queñaka iba, eñaka, ahora la queñaka iba, eñaka, ahora la queñaka iba, eñaka, ahora la queñaka iba. Eñaka, yo te digo, si el loco es la raca, me la va a entregar por caño, blanquita como una vaca. Me hicieron piquito y de frente se hicieron caca. De la malería, dos cuchillotes como baraca. Mira tú, maldita flaca, háblame de ese paneo. Tú te embocineo, yo que de nada me raneo. Ya tú quieres interpretarlo sabiendo que es un paseo. Tú lo que estás provocando es que tú nos muevas muy feo. Eñaka, ahora la queñaka iba, eñaka, ahora la queñaka iba, eñaka, ahora la queñaka iba, eñaka, ahora la queñaka iba. Mi chunqui de Jesús para las dos cosas hay que doblar. Ese cuero es de mapas, ya no se lleve de su cara. Eñaka, ahora la queñaka iba, eñaka, ahora la queñaka iba. Yo si te me la robé, yo te me la robé. Dicieron el cuento mal, no te lo hicien como fue. Eñak, 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 eñak. Eñaka, ahora la queñaka iba, eñak, e purchasing like, eñak, 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 de Gracias.